Hola, muy buenos días. Les saluda Nancy Alvarado en este hermoso día. Pues bueno, ya estamos a... Hoy es viernes 5 de enero del año 2018, ¿verdad? Y después de saludarlos, pues quiero leerles una pequeña porción de la Palabra de Dios en Jeremías 31-33. La Palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, estaba leyendo yo esa porción de la Palabra, ¿verdad? Y muchos sabemos también que naciones y reinos, pues se unen, ¿no? Se unen para llegar a algún acuerdo y pues llegar a hacer pactos entre ellos, ¿no? Pero sabemos que, pues solo disfrutan de una paz temporal porque no logran cumplir con lo establecido en ese pacto. Pero es maravilloso, hermanos, que el pacto, el nuevo pacto que nuestro Dios hizo con los seres humanos contigo y conmigo se estableció para siempre. Es un pacto que depende del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Pues bueno, para que pudiéramos ser, a llegar, ser parte del pueblo de Dios. Es maravilloso, ¿verdad? Solo debemos de aceptar ese sacrificio y luego, pues tomar esa decisión de fe. No habrá nada, nada, nada que pueda excluirte de ese pacto, que te excluya de ese pacto. Es maravilloso saber que el Dios de los cielos nos da la oportunidad de permanecer, de pertenecer a su pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Nos da la oportunidad de pertenecer a su pueblo y nos ha dado la oportunidad de recibir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuán maravilloso es el Señor. Y bueno, pues así que como nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos que siempre estarnos, deleitarnos en su palabra. Y bueno, a leer y escuchar el mensaje en las santas escrituras, que es la Biblia, ¿verdad? Porque pues es la revelación escrita que nos ha dado como parte de este nuevo pacto. Así que demos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por ese pacto eterno. Dígale gracias, Señor, por ese pacto eterno. Gracias, Dios, porque tus promesas se cumplen, ¿no? Tus promesas se cumplen y el pacto, Él lo cumple. Gracias, Señor. Así que démosle gracias a Dios siempre en todo momento. Y bueno, pues hasta aquí. Gracias por su compañía. Gracias por atender este video. Nancy Alvarado le saluda.